¿Qué pasa con los diputados de Morena, PAN, PRI, PT, 1100, PES y PR? De pactaron quitarse cada mes $36,721 de salario recibido a través de prestaciones que muchos mexicanos no tienen o no han tenido, como seguros de vida y de gastos médicos mayores y vales de comida. Hay una reducción de 28% en la remuneración mensual de los diputados federales, que incluye sueldos y salarios, apoyo a la seguridad social, ahorro solidario, proporción mensual de aguinaldo, seguro de vida institucional, del seguro de gastos médicos mayores, del seguro de separación individualizada y la cancelación del fondo de ahorro, señaló Mario Delgado Carrillo, coordinador de los diputados de Morena. Te recomendamos. Exclusiva, presidente de la SCJN defiende sueldos y prestaciones de juzgadores a partir del 1 de septiembre de 2018. Los diputados ya no tendrán seguro de vida institucional de $3,959 por mes ni la polsa de gastos médicos mayores por $9,207 ni la ayuda de separación individualizada por $12,645 ni el fondo de ahorro de $10,910, dijo el ex secretario de Finanzas de la Ciudad de México. Otro de los gastos pactados a ser recortados en la Junta de Coordinación Política, Jucopo, fue que no habrá más dinero para remodelación de las oficinas con cargo a la Cámara de Diputados, así como se reducirán los diáticos para viajes nacionales e internacional y un recorte al gasto corriente para eliminar la compra de galletas, agua, tóneres, entre otros. Con todos esos ajustes habrá un ahorro de $409 millones de pesos de septiembre a diciembre. Lee también, Política como ser buen legislador, según Fernández Noronha Política, ¿por qué los senadores realizan el almohadilla Tuper Chayenge? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!